Creo que sabes, pero nuestro profesor es un monstruo. No sé qué hará a la Tierra si te refieres. Esto no me gusta. Estos tipos se han calmado demasiado rápido. Los astronautas profesionales son impresionantes. Primero de todo, permitidme que os felicite, pequeños temerarios. Bravo. ¡En nuestro idioma! Seguro que queréis enfrentaros. ¿Hacéis de nosotros, algunos de ellos, soldados? Porque una bomba no nos da miedo. Porque hemos estado listos. Experimente aquí, no sabiendo cuándo esto se va a destruir y matar a todos. Basta de conflictos inútiles. Este no es lugar para luchar. Vamos a hablar. Así que, por favor, soltadle. Aunque robéis los datos, ¿de qué manera pensáis regresar a casa con ellos? ¿Vais a pedirnos ayuda después de habernos secuestrado? Podemos volver solos. Una compañera de clase ha realizado los cálculos orbitales de regreso. Sí. Y nuestro profesor puede hacer cualquier ajuste manualmente en pleno vuelo. ¿Será porque sois jóvenes, pero no valoráis muy poco vuestra propia vida? No hemos venido aquí porque quisiéramos. Yo he venido porque mi amigo me lo ha pedido. Karma. Y habéis mencionado nuestras vidas. Últimamente hemos tenido que pensar mucho sobre ese tema. Después de todo, somos una clase que tendrá que asesinar a su profesor. A estas alturas, deberíamos estar preparados para hacer frente a una vida con nuestras propias vidas. Igual que vosotros, ¿no? Parece que confiáis genuinamente en el plan de vuestros objetivos también. Como capitán, aceptaré las demandas de los secuestradores. Prepare the data. Pero antes de eso, tendréis que ayudarnos a descargar los suministros. Cuanto más os esforcéis, más rápido podréis largaros. Supongo que querían proporcionarnos experiencias de heces que solo se viven una vez en la vida. Con esto, a lo mejor podemos salvarle. Eso espero. A ti te bastaría con eso, ¿no? ¿Qué quieres decir? Bueno, no es que esté en contra de la decisión de la clase de salvarle. Pero me pregunto qué es lo que Koro-sensei desearía que hiciéramos. Estos son los datos de los experimentos para evitar que la supercriatura explote. No hay señales de falsificación. Puedo confirmar que son todos los datos en cuestión. Me quedaré con una copia. Ya están copiados. Volvamos y echémosles un vistazo. Sí. No queremos abusar de vuestra amabilidad. ¡Eh, viejo! ¡Puedes quedártela! La verdad es que solo contiene gelatina de judía dulce. ¡Oh, no! Podéis decir que tuvisteis que obedecernos por la amenaza de la bomba. Sentimos todas las molestias que os hemos causado. Al menos hemos matado al tiempo, ¿eh? Se mueven en gravedad cero como si estuvieran en casa de un amigo. Negocian por un proyecto de alto secreto como si regatearan en una tienda de chucherías. Atraviesan la atmósfera como si regresaran a casa de la escuela. Menudos estudiantes de secundaria están hechos. Ustedes son un gran grupo de héroes. Vuelven en cualquier momento, pero la próxima vez haganlo de la manera correcta. Tengo suficiente. Sin embargo, aseguraré de aumentar el presupuesto para la exploración espacial cuando llegue a la poder. Sí. Estoy ansiéndolo. Llegué. Llegué. Nuestro viaje al espacio se me ha pasado volando. Ahora veremos si podemos volver a la Tierra de una pieza. Ritsu. ¿Ritsu? Estoy en ello. He tenido que hacer muchos números para llevaros sanos y salvos a la Tierra. A estas alturas, es como si esta nave espacial fuera mi propio cuerpo. Además, con todos los sensores de los que dispongo, estoy captando más cosas que nunca. Temperatura externa, presión del aire, velocidad, entorno... Nagisa, karma. También tengo lecturas claras de vuestra respiración, conversación, ritmo cardíaco, temperatura... Puedo pensar, moverme y sentir tantas cosas. Es maravilloso. Esta misión ha desarrollado aún más mi inteligencia. La estoy experimentando en primera persona. Chicos, acabo de tener conciencia de una emoción por primera vez en mi vida. Estoy feliz. Estoy feliz de formar parte de esta clase. ¡Justo a tiempo! Muchas gracias por vuestro viaje espacial. ¡Ah! ¡Koro-sensei! Me alegro de no haber tenido que intervenir en las negociaciones. Parece que les habéis caído en gracia a esos astronautas. Supongo. Y ahora os daré un empujoncito. ¡Ay, ay, ay! ¡Quema, quema, quema! ¡Vamos allá, quema! ¡Vuestro destino es...! Lo han conseguido, ¡han vuelto! Dudamos, nos preocupamos, nos separamos y chocamos. Y al final de ese largo mes, incluso viajamos al espacio. ¡Se puede saber qué es lo que ha hecho! No se hace a la idea de cuántas disculpas tendré que pedir por esto. Ah, he amenazado a los alumnos para que fueran. Ustedes dos no tienen ninguna responsabilidad, no conocían mis planes. Y además, hemos conseguido un buen extra a cambio. Datos de verdaderos humanos en lugar de maniquíes. Solo por esto merecerá la pena lanzar otro cohete. Y Ritsu ha descubierto una trayectoria más eficiente para salir al espacio. Con todo esto se podría decir que estamos en paz. Villano. ¡Bienvenido a la izquierda! ¡Qué bien! Estamos en casa. ¡Guau! ¡Mirad estos datos! Me alegro de haberlos conseguido, pero con todo este argot no entiendo ni una palabra. Yo me ocuparé. Déjame echar un vistazo. Un experimento en el espacio ha demostrado que el riesgo de explosión de una criatura tentáculo es inversamente proporcional a su tamaño. Cuanto mayor es, más estable resulta. Mientras que los más pequeños tienen una mayor probabilidad de explotar. Al contrario que en el caso de un ratón, la probabilidad de que una criatura del tamaño de un ser humano explote es mucho más baja de lo esperado. ¿Eh? ¿Entonces? Además, si se le suministra el fármaco que se indica abajo y se estimula el flujo del compuesto de silicona a través de su cuerpo, se podría decir que se relaja la rigidez muscular y el riesgo de perder el control desciende radicalmente. ¿Rigidez? Cuando se cumplen las condiciones especificadas, la probabilidad de que la supercriatura explotee es inferior al 1%. ¿Un 1%? Es probable que antes de que ocurra la explosión, el ciclo vital de otras células llegue a su fin y la supercriatura se evapore pacíficamente en un plazo de unos 90 años. ¿Y crees que podemos producir ese fármaco? Es sorprendentemente fácil. De hecho, es prácticamente igual que el que preparé aquella vez. ¡Aquello! ¡Tiene que ser broma! ¿Así que hemos tenido la solución aquí todo este tiempo? ¿Estás segura? Todo parece demasiado fácil. No. El camino que nos ha traído aquí no lo ha sido. ¡Kayano! Mi hermana sacrificó su vida para impedir que Koro-sensei se convirtiera en una criatura de destrucción masiva. Y entonces, Koro-sensei siguió sus pasos y arriesgó su vida para enseñarnos. De no haber arriesgado nuestras vidas, no habríamos podido producir ese fármaco. Y no nos habríamos convertido en el tipo de clase que viaja al espacio en busca de respuestas. Sea como sea, menos de un 1% es casi cero. Aunque no le asesinemos, ¡la Tierra no explotará! Entonces, ¿qué pasa con el asesinato? ¿Deberíamos renunciar a un asesinato en el que llevamos trabajando desde el primer semestre? Pues yo supongo que sí. Espera. Nagisa, ¿tú qué quieres hacer? Todo esto era idea tuya. No importa lo pequeña que sea la posibilidad, el gobierno no cancelará sus planes de asesinato mientras se siga considerando una criatura peligrosa. Quiero tener en cuenta los sentimientos de todos, sobre todo ahora que llegamos al final del túnel. Esto fue lo que decidimos. Si no podíamos asesinar a Koro Sensei antes de la fecha límite de marzo, nos graduaríamos de la clase de asesinato y nos convertiríamos de nuevo en profesor y alumnos normales y corrientes. Pero hasta entonces, empuñaríamos nuestros cuchillos con convicción. Después de todo, el asesinato es el vínculo que nos une a Koro Sensei y el motivo que nos ha nutrido hasta ahora. Eso es lo que decidimos hacer.